Vamos a entrar en la palabra del Señor, como usted lo ha observado y como se le anunció en las redes Hoy estaremos compartiendo un tema que lo hemos titulado soñar sin esperanza Soñar sin esperanza, como siempre lo hacemos, quiero ver que lo anoten allí Ahí está Frey que manda unas estrellas, Juan Camilo también, muchas gracias Son detalles bonitos los que podemos también generar a través de ese método Pero estoy esperando que usted pueda colocar allí nuestro título, ahí está, Dianita Campo Un abrazo para ella, la saludamos, a ella, a Natis, a toda esa familia linda Soñar sin esperanza, ahí lo está anotando también Edinson Medina Juanpa también está ahí con nosotros, lo está anotando también en YouTube Natis también lo anota, todos poder enfocarnos esta mañana Soñar sin esperanza, ahí comienza la pregunta ¿Es eso posible? ¿Es posible soñar pero sin una esperanza? De hecho me atrevería a decir que una cosa es soñar Esperanzados en algo, pero otra muy distinta es atreverme a soñar Cuando no hay nada en lo que yo pueda estar esperando Y lo voy a explicar en un momento más a profundidad Vamos a la palabra del Señor Hechos capítulo 27 por favor Hechos capítulo 27 Y vamos a leer más específicamente en el verso 20 Hechos capítulo 27 el verso 20 Déjeme leerlo en la traducción lenguaje actual Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos Quise usar de las dos versiones que más acostumbramos leer dentro de nuestra comunidad cristiana Y que son entendibles Ahí está usted observando el traslado del apóstol Pablo a Roma Usted ya sabe que hay un problema con la embarcación O si no lo sabe podría darle una lectura a todo el pasaje bíblico A todo el capítulo Y darse cuenta de lo que está afrontando De lo que está viviendo en este caso el apóstol Pablo Y cuando le decía hace un momento que nosotros somos buenos para soñar Pero cuando hay esperanza Es justamente porque el ser humano debe colocar su foco en algo o en alguien Para entonces así como lo dije soñar Pero hay una gran diferencia Cuando yo tengo en qué o en quién esperar A diferencia cuando no tengo absolutamente nada en qué anclarme O en qué refugiarme Cuando yo tengo una promesa de alguien Pues eso me da a mí una esperanza Y cuando una persona me dice Yo lo llamo y le aviso Al menos hay una luz de esperanza Y yo puedo esperar un milagro en eso Cuando el tío le dice Cuando el familiar le dice Cuando el papá le dice Me voy a ir para Estados Unidos O para otro país A buscar una mejor liquidez económica Y desde allá yo le voy a mandar para su estudio Usted está soñando con estudiar Pero tiene una esperanza puesta En un tío, en un familiar, en un papá En fin Eso es soñar con esperanza Porque hay algo en lo que estoy esperanzado Hay algo en lo que estoy anclado Pero cuando tienes una promesa Que no viene de alguien Sino que viene del cielo Y esa promesa ni siquiera tiene como un auguro Como una señal Como una premonición de que algo va a pasar Y tú simplemente te encuentras al parecer Soñando al aire Entonces ese soñar se hace más relevante Y voy a explicar por qué Se hace más relevante Porque una cosa es soñar Cuando tengo algo en que apoyarme Y otra cosa es soñar Cuando simplemente estoy descansando En la específica fe en Dios Y tal vez hay personas Que han dejado de soñar Porque no hay esperanza Porque no hay en qué Apoyarme En qué anclarme En qué refugiarme De qué agarrarme De dónde echar mano Parece que no lo hay Cuando no veo Por dónde podría hacerse realidad Ese sueño Ahí es que comienza La gran diferencia Cuando yo no veo Cómo va a ser posible Cuando yo no sé Cómo eso llegará a ser verdad Cuando yo me pregunto Bueno y yo sé que Dios puede hacer algo Pero cómo lo va a hacer Si no tengo esperanza Y así quiero decirle A cada uno de los que están conectados Esta mañana Usted tal vez ha estado soñando Con esperanza Pero llegará un día Donde tendrá que soñar Sin esperanza Tendrá que simplemente soñar Y nada más que soñar Donde no habrá un contrato Que usted está esperando Que le salga Donde no estará esperando Una llamada Donde no está esperando Un correo electrónico Donde no está esperando La ayuda de nadie Donde lo único que usted tiene Es el sueño El anhelo Y el mirar Que algo puede llegar Pasaje que mirábamos Hace un momento Vemos Que las circunstancias Estaban demasiado alteradas Y de hecho El versículo dice Que habían perdido Toda la esperanza No habían GPS Como en la época de hoy No había Los sistemas tecnológicos Para llamar A la guardia costera Y que les auxiliara Ellos estaban viendo Un panorama desolador Como algunas personas Podrían estar hoy Conectados con nosotros Mirando un panorama Incierto Y dice Pero como soñar Cuando no hay esperanza Ok Allí es donde se hace Más relevante Ese sueño Que estás teniendo Soñar cuando no ves El recurso Soñar cuando no ves El dinero Soñar cuando no ves La salud Soñar cuando no ves Las puertas abiertas Soñar cuando no ves Lo que estás esperando Eso sí es soñar Porque estás soñando Sin esperanza Sin algo En lo que puedas esperar Me refiero Terrenalmente Cuando yo preparaba Este mensaje Tuve que Regresarme A mis años Infantiles Y pensar Como Fue posible Lo que el Señor Me ha permitido Hacer Alcanzar Lograr O construir Hasta el día de hoy Si en mi infancia No había Eso Esperanza No había en qué O en quién esperar Excepto el Señor Y no me malinterprete Claro que sí Nuestra esperanza Es el Señor Pero yo lo quiero llevar Y lo quiero guiar A dar una mirada Un poco terrenal Donde nosotros Sí o sí Esperamos en el Señor Pero la mayoría de veces También esperamos En algo terrenal En algo tangible En algo humano Pero cuando yo miraba Mi infancia Repito Haciendo un recuento Yo decía Definitivamente Lo que yo hice Allá en ese pueblito Llamado San José del Nuz En Antioquia No fue otra cosa Que soñar Aunque no había esperanza ¿Por qué no había esperanza? Porque yo no tenía Un familiar rico Porque yo no tenía Una persona Que me hubiese hecho Una promesa No tenía un padrino Que me haya dicho O un abuelo Que me haya dicho Tranquilo Yo le voy a dejar Una herencia O tranquilo Ahí hay un recurso Para usted O tranquilo Yo le estoy enviando A su cuenta de banco No Recónditos Allí en un pueblito De Antioquia En ese entonces A través Del servicio De trenes O por unas carreteras Polvorientas A través de un autobús Llegar A un pueblo Que quedaba En ese entonces A cinco horas De distancia De la capital No había muchas Posibilidades de estudio Allá no habían universidades Allá no había Sino La escuela Y el colegio No más ¿Cómo soñar Cuando no tienes En qué esperar? ¿Cómo soñar Cuando tu papá No es famoso Ni es rico? ¿Cómo soñar Cuando tu familia No tiene un abolengo O un apellido Relevante Que inspire Y que abra las puertas? ¿Cómo soñar así? ¿Y cómo pensar Que puedes llegar Más adelante? Pedí a los chicos De producción Que colocaran Una fotito De esa época Puede observar Ahí la está observando Y observe De hecho No es muy inspiradora Usted ve Dos monitos allí Dicen los americanos Dos güeritos Ahí los está viendo Esa pelotica Había sido un regalo De navidad Imagínese usted Dios mío Una pelota De esas Como de letras Una pelotica allí Ahí está Usted la está observando Mi hermanito Y este servidor En unas montañas Por allá En un pueblito Gracias Alejo Pregunto Cuando uno ve Esa foto Esa foto No es Muy Aliciente Para soñar Ni la vestimenta Ni el entorno Ni mucho menos Los regalos Nos están invitando A soñar Nos están invitando A esperar Con ansias No Parece que están Condenados A ser unos Niños Del campo De un pueblo Y allí quedarán Pero quiero decirle De lo que hoy Le estoy hablando Yo lo conozco A la perfección Yo sé lo que es Soñar Sin esperanza Yo sé lo que es Soñar Sin que haya Algo Que me esté Alentando El seguir Caminando Yo sé lo que es Soñar Solamente Mirando al cielo Yo sé lo que es Soñar Solamente Mirando a Dios Yo sé lo que es Soñar Creyendo Específicamente En que sólo Dios Puede hacer algo Y quiero decirte Algo en esta mañana Tú que perdiste La esperanza O que tal vez Hasta dejaste De soñar Tú que ya no ves En qué apoyarte O en quién apoyarte Tú que tenías La fe puesta En una persona O en un trabajo O en un dinero Y ese dinero Se fue Que tenías La esperanza En ese restaurante Que apenas comenzaba A emerger Y ahora ves Cómo tus esfuerzos Parecen reducidos A nada Hoy le hago Una invitación A todos los que Están conectados Con nosotros Las cientos de personas Que tienen su dispositivo Allí en casa Vale la pena Arriesgarse A soñar Aún cuando no haya Esperanza Aún cuando no hayan Promesas Aún cuando el mismo cielo Lo sienta cerrado Vale la pena Soñar Y yo quiero Mencionar Dos aspectos Ojalá Lo alcance En esta mañana De lo contrario Lo haré En dos Etapas Una hoy Otra el próximo domingo Pero vamos a tratar De hacerlo Número uno ¿Cómo puedo yo Soñar Sin esperanza? Número uno Lo llamé así Solo es posible A través De la fe Usted lo puede Anotar allí Solo es posible A través De la fe Solo es posible A través De la fe Vamos a ver Quién es el primero En que Podemos referenciar Solo es posible Ahí está Miriam Figueroa Lina Tálaga Diciendo amén Amén Fernay Giraldo Mónica Liliana Diciendo amén Otros dicen Vale la pena soñar Como Dora Galíndez Por acá está Natis Martínez Que dice Solo es posible A través De la fe Gracias Natis Muy atenta Una de nuestras niñas De danza Que siempre está muy Conectada con la iglesia Sirviendo al Señor Un abrazo para ellos Allá en casa Solo es posible A través de la fe Miremos el relato Volvamos al relato inicial Coloque allí El versículo Voy otra vez A la versión Lenguaje actual Durante muchos días No vimos Ni el sol Ni las estrellas La tempestad Era tan fuerte Que habíamos perdido La esperanza De salvarnos Cuando uno lee Un relato Como este De gente Quizás experta En navegación Marítima Uno dice No hay sol No hay estrellas Y lo que si hay Es una tormenta Abismal Si usted lee Los pasajes iniciales Hablan De algo Huracanado Así lo relacionan Así es de que Esta gente Ha estado Traduciendo Algo así Como en un huracán La embarcación Se ha visto Casi a punto De Perecer La gente Ha logrado Resistir Por varios días Están en un Pico de la tormenta Donde Parece que Está totalmente Oscuro Perdón Nublado No hay sol No hay estrellas Es decir Están en la penumbra Están en la oscuridad Ese relato Uno Si no supiese Cómo termina Si fuera una novela Estaría diciendo Esta gente Simplemente va A morir Y a veces Nos pasa A nosotros Justamente Y es que Esperamos Y esperamos Y yo no sé Si a usted Le ha pasado Que hemos llegado Al punto Donde casi Que hemos Gastado Yo lo llamo Así Los ahorros De esperanza Que nos quedaban Parece que Nosotros Tuviésemos Un monto De esperanza En el bolsillo En la mente En el corazón No sé Donde lo quiera Colocar Y esa esperanza De ella Vamos retirando Permanentemente Nuestra esperanza Yo sé que voy A ser sanado Yo sé que voy A ser restaurado Yo sé que Mi hogar Pero llega Un momento Donde parece Que ya gasté Toda la esperanza Que yo tenía Y eso fue Lo que a ellos Les pasó Ellos llevaban Ya varios días Y quizás El primer día Esperaron Y lo lograron Y se le enfrentaron Y se le enfrentaron A la tormenta Y la lograron Pasar Y tuvieron La pericia Y los marineros Eran buenos Pero a medida Que pasa el tiempo La esperanza Empieza A ser herida De muerte Hasta justamente Morir Y cuando digo Que es como Si hubiésemos Gastado Los ahorros De esperanza Que nos quedaban Es allí Donde entonces Nos toca Si o si Que echar mano De algo Llamado La fe Es allí Donde a través De la fe Podremos Entonces Avanzar Y hasta Sobreponernos A lo que estamos Atravesando Viviendo Cuando falla La esperanza Cuando se acaba La esperanza Solamente a través De la fe Podemos Ver Que los sueños Todavía Pueden estar Latentes Y cuando digo Que podemos Sobreponernos Es porque yo Me atrevo A invitar A esas personas Que hoy están Conectados Con nosotros A que puedan Soñar Sin esperanza Porque tú Puedes soñar Sin esperanza Pero no puedes Soñar Sin fe Voy a repetir Eso Tú puedes Soñar Sin esperanza Pero no Podrías Soñar Sin fe Y es a través De la fe Que yo puedo Cerrar mis ojos Y aunque no veo Esperanza Conectarme Con el cielo Y decir Es posible Volver A soñar Con esperanza Y ahí viene Algo especial Que quiero decirle Un sueño Que se hace Realidad Con esperanza Lo podemos Llamar Un sueño Cumplido Un sueño Que se hace Realidad A través De la fe Donde ni siquiera Había esperanza A eso Yo le llamo Un milagro Voy a repetir Eso O quiero repetirlo Otra vez Cuando tú Tienes esperanza Y el sueño Se cumple Lo podemos llamar Sueño cumplido Cuando no hay Esperanza Cuando no hay Posibilidades Y un sueño Se alcanza Eso se llama Un milagro Yo no sé si alguien En esta mañana Que está ahí conectado Dice Yo recibo Mi milagro Lo puede anotar En Youtube Lo puede anotar En Facebook Puede decir Amén Lo puede recitar En casa Con su familia Y decir Yo recibo Un milagro Aunque no haya Esperanza No te estoy hablando De la fe Porque cuando está La fe Y se hace realidad Lo que estabas Esperando Ya no es un sueño Cumplido Que es Un milagro Quiero que usted Pueda decir Yo recibo Mi milagro Cuando usted Ve Que algo Que era imposible Llega Usted dice No, no es un sueño Esto es un milagro Es una intervención Divina Es una intervención Sobrenatural De Dios Sobre nuestras vidas Vamos a mirar Un par de versículos Más Vamos a leer El verso 21 Luego el 22 Y luego nos vamos Al 25 Sigo en la traducción Lenguaje actual Verso 21 Como habíamos pasado Mucho tiempo Sin comer Ahí aparecen Los hombres de fe Ahí viene Pablo se levantó Y les dijo A todos Señores Habría sido mejor Que me hubieran hecho caso Y que no hubiéramos salido De la isla de Creta Así no le habría pasado Nada al barco Ni a nosotros Bueno El apóstol Pablo Fiel a su estilo Fiel a su carácter Se pone en pie Hay casi 300 personas En ese barco Ahorita se lo voy a mostrar Y ante casi 300 personas El apóstol Pablo Toma aire Y les dice Yo les advertí Como un buen papá Les dice Yo se los dije No debíamos partir Para que el barco No se arruinara Después de que les llama La atención Dicen el verso 22 Pero no se pongan tristes Porque ninguno de ustedes Va a morir Solo se perderá El barco Y el verso 25 Dice Así que Aunque el barco Se quedará atascado En una isla Alégrense Pues yo confío en Dios Y estoy seguro De que todo pasará Como el ángel Me lo dijo Vamos ahora A Reina Valera Del 60 Para aquellos que Les gusta usar Esa versión Volvemos allí Verso 21 En Reina Valera Entonces Pablo Como hacía ya mucho Que no comíamos Puesto en pie En medio de ellos Dijo Habría sido Por cierto conveniente O varones Haberme oído Y no zarpar Decreta Tan solo Para recibir Este perjuicio Y pérdida Aquí viene algo Muy importante Y lo quise extraer De esta versión Verso 22 Pero ahora Os exhorto A tener Buen ánimo Yo no sé Cuántos pueden colocar Esas dos palabras En su chat Buen ánimo ¿Cómo es posible Que el apóstol Pablo Hable de esto? Vamos a mirarlo Más profundo Pero exhorto A tener Buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De vida Entre vosotros Si no solamente De la nave Verso 25 Inmediatamente Verso 25 Un ratito Después de que Él dice eso Mire lo que dice Por tanto O varones Tened buen ánimo Vuelve a repetir Esto Tened buen ánimo Porque yo confío En Dios Que será Como se me ha Dicho Un hombre Un hombre de fe Un hombre de fe Es el hombre Que puede dar ánimo Cuando no hay esperanza Un hombre de fe Una mujer de fe Y una familia de fe Que pueden dar ánimo Cuando la esperanza Ha muerto Y si usted quiere Resucitar la esperanza Necesitará una alta dosis De ánimo Cuando yo veo Al apóstol Pablo Y yo preparaba Este mensaje En los días Que lo preparé Yo decía ¿Cómo es posible Que él esté haciendo Un llamado Al buen ánimo? Y algunos Se podrían preguntar Y me podrían decir Esta mañana En la transmisión Pero pastor ¿Cómo puedo tener ánimo En lo que estoy viviendo En lo que estoy atravesando? Pues eso mismo Estoy pensando yo Y eso mismo Estoy diciendo yo Y eso mismo Estoy imaginando yo Y eso mismo dije En mi mente Como puede tener ánimo En lo que consideraríamos O se puede considerar Una cuasi muerte De estas personas Pero no olvide Lo que le dije Hace un momento No olvide Lo que le especificaba Hace un momento No olvide Lo que le proyecté Hace un momento Usted no está esperando Ahora un sueño cumplido Usted está esperando Un milagro Y el apóstol Pablo Era especialista En milagros Y en esos milagros Portentosos Como salir de la cárcel Como ser sacado Milagrosamente Yo hoy te estoy hablando De milagros Si usted es de esos Que no tienen fe Yo le animo Active su fe hoy Esta mañana Este relato Este pasaje bíblico Pueda darle fe El apóstol Pablo Les pide ánimo Y les dice Tengan buen ánimo Y cuando yo tomaba Mis notas Yo coloqué esto Y es pedirle El permiso a usted Para que me deje Emular Invocar Tomar El papel del apóstol Pablo Imitar El papel del apóstol Pablo De aquel día Y darte ánimo Déjeme hacer lo que el apóstol Pablo Hizo ese día Y tomar Este micrófono Y estas redes sociales Para decirte Ten ánimo Que todo saldrá bien Otra vez Ten ánimo Todo saldrá bien Yo sé que no es fácil Yo sé que no es sencillo Yo sé que no es fácil creerlo Pero podemos levantarnos en fe Allí en casa Allí donde estamos Y decir Todo saldrá bien Dile a tu familia Dile a tu esposa Que está ahí al lado O a tus hijos Que están ahí al lado Dile tengamos ánimo Todo saldrá bien Cuando yo le digo Que estábamos En ese pequeño pueblillo Que estábamos por allá En ese lugar recóndito Eso era lo que mi papá Hacía cada navidad Cada diciembre Cada momento de penuria Cada momento de dificultad Eso era lo que hacía él Cuando estábamos desanimados Cuando yo veía Que como niño Y casi un pre-adolescente Iba avanzando Pero avanzando en detrimento Como que no se tenía Como que era el de menos Como que nunca alcanzaba Y siempre mi papá Se levantó Como un hombre de fe Para decirme Ten ánimo Todo saldrá bien Que tal que su familia Dependa de esa palabra Que usted hoy está aquí anotando Todo saldrá bien Ten buen ánimo Pastor Usted dándonos ánimo En pleno COVID Claro que sí Parece que no hay Ni esperanza No hay vacuna No hay fecha No hay fecha de vencimiento De esto Pero Si me deja Otra vez Como lo dije Tomar el papel Del apóstol Pablo En aquel momento Poder decirle A todos los que están conectados Tened buen ánimo Todo Saldrá Bien La prueba Que usted tal vez Está viviendo Oh esto está lindo La prueba Que tú estás viviendo Habla de tu propósito Me hice entender Tu propósito Es proporcional A la prueba Y a la dificultad Que estás atravesando Lo que Dios tiene para ti Es proporcional A lo que tendrás que vivir Para llegar a Él Y tal vez tú estás viviendo Un momento Hoy que no entiendes Por qué Ni sé por qué Ni cómo voy a pasar esto Ni cómo voy a afrontar esto Ni cómo voy a transitar con esto Pero yo sí sé cómo A través de la fe A través del enfoque de fe A través de la relevancia de fe Porque a mayor dificultad Mayor fe Porque a mayor desánimo Mayor fe Porque a mayor dolor Mayor fe Cuando usted está En un momento Donde no ve esperanza Es porque hasta la expectativa Se fue Y a mayor dificultad Mayor fe A mayor dificultad Mayor milagro A mayor dificultad Mayor proporcionalidad Del cielo Para venir a auxiliarte A mayor dificultad Mayor poder Le voy a mostrar una foto En un momento Que yo decía Bueno Y cómo inspiro a mis Espectadores Cómo inspiro a los que Están conectados Para que puedan Creer que verdaderamente Los sueños se cumplen Bueno Yo ya le mostré Una pequeña foto La primera La que voy a mostrar En un momentito Es de un correo electrónico Que me llegó esta semana Una de las invitaciones Que amablemente Nos hacen Pero este es Del mundo académico El cual disfruto muchísimo Y Alejo la va a colocar allí Algunos lo podrán leer Cuando lo tenga listo Alejo me dices Y en esa foto Ahí está Lo va a colocar Usted puede observar Un correo electrónico Que me llegó Donde una persona Que me conoce Me está diciendo La próxima semana Confirmaremos El horario Te lo confirmaremos Pero aparece Algo que dice Speaker O sea Conferencista O sea Expositor Y está el nombre De este servidor Andrés Arango Me están dando Los temas Pero si usted Leyó arriba Dice De acuerdo a lo Conversado Acerca del Congreso De la Universidad Nacional Te comento Ha leído bien Leyó bien allá arriba Está escuchando Mi lectura De acuerdo a lo Conversado Acerca del Congreso De la Universidad Nacional Te comento La fecha y hora La vamos a confirmar La próxima semana El speaker será Andrés Arango Está usted escuchando Una de las mejores Universidades De este país Y están invitando Como expositor A este servidor Donde me están Hablando De los diferentes Temas y talleres Que me están Proponiendo Si usted mira La foto La primera Que le mostré Usted jamás Pensaría Que ese Flaquillo Insípido Monito Podría llegar Con los años A ser profesor De una de las mejores Universidades De este país Eso es Impensable Pues bien Ni yo lo pensaba Ni yo creería Que algo así Podría ser Por eso Yo te estoy diciendo Se vale soñar Sin esperanza Es posible soñar Sin esperanza Y cuando a mí me llegan Estas invitaciones Que me honran Que el Señor Me genera Un gozo Cuando puedo predicar En una iglesia En un congreso En un evento En este caso Desde lo virtual Pero también lo he hecho Presencial Y en estos escenarios Académicos Yo digo Definitivamente Solo basta De la fe Para sobreponerte A la dificultad Y aun cuando No haya esperanza Yo seguiré soñando ¿Puede decirlo? Aunque no haya esperanza Yo seguiré soñando Repítelo Que tu cerebro Pueda captarlo Aunque no haya esperanza Aunque no haya un contrato Aunque no haya una línea Por donde Aunque no haya nada Yo seguiré soñando Tal vez pierda la esperanza Pero nunca pierda La capacidad de soñar Porque eso indica Que en ti hay fe Porque no es posible soñar Ahora yo no estoy hablando De esos sueños ilusorios Yo no estoy hablando De esa gente Que sueña De una forma pasional Y poética No, no, no No me malinterprete Yo estoy hablando De gente que sueña Pero sueña Viendo lo hecho realidad Le dijeron un día A la esposa De Walt Disney Le dijeron Wow Que tal si su esposo Hubiese visto esto Y ella contestó Él lo vio Primero que nosotros El hecho de que Él no lo vio Ya construido No significa Que no lo vio Él lo vio En su sueño De ese sueño Es que le estoy hablando Ese chico Que me está viendo En este momento Y que viene De una familia De escasos recursos De vulnerabilidad Y está ahí sentado Y por ahí Me está escuchando Y su papá puso el televisor Y de repente Él mira Y su oído Está latente conmigo Y dice Pero es que yo He querido ser médico Claro que usted Puede ser médico Claro que puede ser Un buen cirujano Claro que puede ser Un buen cardiólogo Claro que puede ser Un astronauta Claro que puede ser Un físico Un químico Claro que sí Pero es que nadie Va a soñar por ti Son tus sueños Por ende es tu fe Y déjeme entrar En lo segundo Quiero acelerar un poco Para terminar el mensaje Hemos visto En primer lugar Que sólo es posible A través de la fe Pero lo segundo Lo llamé Sólo es posible Para aquellos Que van Hasta el final Dos Sólo es posible Para aquellos Que van Hasta el final Puede usted Anotarlo allí Sólo es posible Número dos Para aquellos Que van Hasta el final Alejo Versículos Número 33 En adelante Aunque lo voy a Leer En la Reina Valera Capítulo Número 27 Nuevamente Y vamos a leer Desde Los versos 33 Al 38 Mire lo que dice La palabra del Señor Estamos observando Como el apóstol Pablo Encara esta Situación tan difícil Y dice así Cuando comenzó A amanecer Pablo exhortaba A todos Que comiesen Diciendo Este es el día 14 Una cosa Es yo resistir Tres días Cuatro días En alta mar Pero este es el día Decimo cuarto Que veláis Y permanecéis En ayunas Sin comer nada Ni dormir Ni comer Eso a que le suena A preocupación Eso a que le suena A angustia Eso a que le suena A miedo Eso a que le suena A estrés Eso a que le suena A pérdida Eso a que le suena A desesperanza Eso a que le suena A depresión Si Señor Ni comer Ni dormir Está diciendo el apóstol Ustedes no han comido No han dormido Por tanto Dice el verso 34 Les ruego Que coman Por vuestra salud Pues ni aún Un cabello De la cabeza De ninguno De vosotros Perecerá Sigue este hombre Dándoles Ánimo Y habiendo Dicho esto Yo quiero pensar En la escena Tienen un pan Por ahí Estos muchachos Siempre andan comiendo Tráeme un pancito Por favor Eso sí Échale hasta Fabuloso Cloros a eso El apóstol Pablo Vamos a recrear La escena Es una embarcación Que está condenada A morir 14 días Sufriendo Embates del mar Oscuridad Y la penumbra De alta mar En medio de la tormenta Y el apóstol Pablo Se levanta Tan tranquilo Creo que el único Que comía De todo Es Toda esa cantidad De gente Ya lo decía Casi 300 personas Era el apóstol Pablo Y él se levanta Y les dice Mire yo les llamo La atención Y me encanta Cuando dicen El verso 34 Yo les ruego Que coman Por vuestra salud Como alguien Preocupándose Por la salud Cuando ni saben Si la vida Ya no está Condenada A terminar Pero él viene Y dice Yo les ruego Que coman Porque les puedo Asegurar Que ni un cabello Oh eso es mucha fe Eso es mucha seguridad Ni un cabello De ustedes Va a perecer Y habiendo dicho esto Tomó el pan Dio gracias En presencia de todos Y partiéndolo Comenzó A comer Verso número 36 Entonces todos Teniendo ya mejor ánimo Vuelve a aparecer La palabra ánimo Gracias Edgar Está la gente mía Se fueron a comprar Un pan al frente Creo yo Porque no tenían Para ir Gracias Edgar Muy amable Voy a leer lo textual Volvamos al verso Por tanto Les ruego Que coman Estoy parafraseando Un poco Por su saludo ¿Qué diría una mamá? ¿Cómo lo diría una mamá? Muchacho Si no come Se va a enfermar El apóstol Pablo Hace el llamado A las casi 300 personas Que están allí Les dice Llevamos 14 días Sin comer Sin dormir En vela Muchachos Por tanto Yo les ruego Que coman Porque yo les puedo asegurar Que ni un cabello De su cabeza Va a perecer Estén tranquilos Cuando dijo esto ¿Qué hizo? Quiero que diga en casa Actuar Utilice ese verbo Actuar No solamente se queda en palabras El apóstol Pablo Va a coger comida Dice Y habiendo dicho esto Tomo el pan Ah que escena Yo pagaría Por estar en esa escena Pero en una pantalla No estar ahí en ese barco No, no me interesa Pero estar mirándola La escena Dice el apóstol Pablo Bueno muchachos Tranquilos No van a perecer Todo va a estar bien Así es de que Vamos a comer Señor Gracias por este alimento Que nos das Por esta embarcación Por este naufragio Porque casi Nos morimos Pero tú siempre Estás con nosotros Estamos felices De que tú estés A nuestro lado Yo quiero mirar La cara De todo Porque había Diferentes creencias Diferentes Personas Diferentes regiones Mirando al apóstol Pablo Partiendo el pan Y dando gracias A su Dios Al único Y santo Dios Reparte el pan Comen Dice la Biblia allí Que creció El ánimo ¿Sabe usted que la comida Da buen ánimo? ¿Sabe usted que el comer Da alegría? ¿Por qué en casa? Si no hay un restaurante ¿Por qué en casa no lo convierte En un restaurante? ¿Por qué esta semana no hacer algo? Y decir definitivamente Nuestro ánimo Puede cambiar Dice Teniendo Ya Verso 36 Entonces todos Teniendo ya mejor ánimo Comieron también Y éramos Todas las personas En la nave 276 Y ya satisfechos Aligeraron la nave Echando El trigo Al mar Estoy en lo segundo Solo es posible Para aquellos Que van hasta el final Esto no es de gente Que en el camino Se devuelve Esto no es de gente Que en el camino Se echa al piso Y dice me morí Esto no es de gente Que dice Simplemente no soy capaz Esto es de gente Que va hasta el final Yo quiero saber Cuántos de los que están en casa Dicen yo voy hasta el final Y si se trata de morir Yo muero Pero con la bandera en alto Yo muero peleando Yo muero diciendo Que fui hecho Para esta temporada Yo no quiero gente Que solo tose Y dice me voy a morir Y hay que llevarlos a urgencias Que todo están pensando Que van a morir Que todo está mal Pues si morimos Algún día debemos morir Pero vamos a hacerlo Naturalmente Que genera autocuidado Y demás Pero yo quiero gente De fe Que va hasta el final Yo quiero gente Que va hasta el final De su matrimonio Yo quiero gente Que va hasta el final De sus días Haciendo lo correcto Yo quiero gente Que va hasta el final De sus días Confiando Esperando Teniendo la fe En el Señor Si no tienes esperanza Activa lo que te quede De fe esta mañana Y puedas decir Yo soy de los que voy Hasta el final Usted leyó Que ya iban Catorce días No hay respuesta En altamar Viva conmigo El momento Es que están en altamar Están en un momento Épico Catorce días Sin respuesta Pero cuando no hay Respuesta ni esperanza Siempre aparece Un hombre de Dios Para traernos Una inyección De fe Cómo levantar La esperanza A esta gente Si no A través del ánimo Un hombre de Dios Como el apóstol Pablo Que empieza a dar ánimo Donde no hay cabida Para el ánimo Y eso me llevaba A pensar algo Parece que perder El ánimo Es perder media batalla Pareciera que perder El ánimo Es bajar los brazos Y decir Todo terminó Yo quiero gente Que esta mañana Se arriesgue Que esta mañana Se anime Que esta mañana Se conecte Que esta mañana Diga Voy a mejorar Mi ánimo Voy a volver A hacer ejercicio Voy a volver a comer Voy a ir a mercar Voy a ir a traer Una fruta Voy a hacerle algo Especial a mi familia Usted que sabe cocinar Usted que es chef Haga algo rico en casa Usted que es La señora de la casa Arréglese bonita Esos vestidos allá Dicen Para que se los ponga En casa Úselos Se lo van a comer Las hormigas Las hormigas Comerán vestidos Yo no sé Pero bueno Algún bicho Se comerá eso Vuelva Con su ánimo Se dará cuenta Que la fe Comienza a emerger Si tuviéramos Que medir Nuestro ánimo Hoy Usted Que número Daría De 0 a 100 Como está su ánimo De 0 a 100 A ver Quien se arriesga A colocarlo allí Algunos en 10 Otros en 20 Otros en 50 Otros en 80 Otros en 100 Pero quiero ver Que la gente Me coloque ahí En cuanto está tu ánimo De 0 Bueno no de 0 a 100 Bueno ya si lo empezaron A anotar De 0 a 100 De 0 a 100 Vamos de 0 a 100 100 es full 0 es en el suelo Y nos puede pasar Yo también he tenido Mi animómetro A la baja Pero quiero verlo hoy A ver Dice por acá Milton Giovanni Voy a mejorar mi ánimo Voy a mejorar mi ánimo Dice Adriana Pastor Andrés Tú eres un hombre De esperanza Que trae ánimo A su iglesia Muchas gracias Mónica Liliana Debería regalarle La Biblia a ella Pero más adelante Juanpa dice Que lo tiene al 200 Chévere Voy a mejorar el ánimo La hermana es para Que le regalen la Biblia Que me dijo Es tan linda Las bendecimos No Guerrero Marianza Lo tiene al 75 Yasmín Zapata Dice lo voy a mejorar Frey lo tiene al 1000% Bueno Frey Manda una ofrenda ahí Para ver que si es verdad eso 98 Mauricio Solo le falta un poquito Para el 100 Esto me emociona Cuanta gente Con mucho ánimo Marta Cecilia Lo tiene al 100 Luz Estela Murillo Al 90 Darko al 70 Ahí está como que creciendo Cate Suárez Uh miti miti Yulied Pasando del 50 Yamilet Gómez Al 100 Sayala Los adolescentes De nuestra iglesia La juventud No Sayala Ya dijiste 100 No vale ese 60 Que colocaste Me quedo en 100 Gustavo Adolfo Galvis 60 César Andrés Sanabria 60 Natalia dice 70 100 Los chicos de esta época 70 100 A ellos les gusta Varias miradas Voy a mejorar mi ánimo Mi ánimo está en el 97 Mire que esa actitud A esta señora le gustan Las matemáticas Costeña Elizabeth Te queremos Diana María Román 80 Flak Montenegro Ese nombre que será Flak Será Flaky Flaka Bueno yo no sé Javier Silva Mi amigo Está al Al que Al mil Pues Javier Con ese monstruo Que me mandaste Esta semana Yo también estaría Al mil de ánimo Que más dice acá Mi ánimo está en el 95 Hay mucho que mejorar Voy a mejorar mi pastor John Bravo está al 100 Bueno me alegra La mayoría de gente Dice vamos arriba Tal vez algunos dicen Pastor es que me sentí aquí Con el ánimo en el suelo Pero después de la palabra Que Dios me ha dado Mi ánimo va para arriba Hazte una carne hoy Hazte algo con tu familia Y diles Tengan buen ánimo Que todo saldrá Bien Pero se necesita Una persona de fe Y una persona que vaya Hasta el final No quiero gente Que claudica No quiero gente Que baja los brazos No quiero gente Que dice no se puede No quiero gente Que dice ya no pude En esta historia Que vemos de la palabra Son casi 300 personas Sin esperanza Pero la fe es tan poderosa Que solo basta El ánimo de uno solo Para levantar a 300 Uno solo La fe de uno solo Para que toda una embarcación Se levante Se levante Un hito Un hito que dijo No hay esperanza Pero yo tengo fe Se levantó Y dijo Tranquilos Tengan buen ánimo Que todo Estará Bien Es que mis hijos Se fueron a estudiar A otro país Tengan ánimo Todo Estará Bien Es que los negocios Están parados Tenga buen ánimo Que todo Estará Bien 300 personas Sin esperanza Y solo bastó Un hombre 300 personas Sin esperanza Pero es que Aparte de eso Hay una tormenta Y aparte Hay una crisis En altamar De 14 días Pero un hombre Que se levantó Y pudo soñar Sin esperanza Cuando yo miro La realidad Del apóstol Pablo Cuando empezó Hasta a comer No será que nosotros Estamos mejor Que el apóstol Pablo Ni estamos en altamar Ni llevamos 14 días Sin comer Y 14 días Sin dormir No No tienes que darle ánimo No a 300 Si no a 3 4 personitas Que tienes en la casa O a 7 O a 8 Yo creo que estamos mejor Que el apóstol Pablo En lugar De desgastarnos De Autosabotear Nuestra fe Deberíamos Levantarla Alimentarla Y usted escuchó Tener Buen ánimo 14 días De peligro Y el apóstol Pablo Pide Que sirvan El desayuno ¿No le parece Maravilloso? Alguien me podría decir ¿Por qué no habían comido Pastor? Bueno pues que ¿Quién quiere comer Cuando va a morir? ¿Qué tal si yo le dijera Juanpa? Bueno Juanpa Queríamos decirte Que ya encontramos La fecha en que tú Vas a irte De esta tierra Se trata Del 15 de agosto Del 2020 Yo no sé si Juanpa Quisiera comer Aunque siendo Juanpa Yo creo que con más ganas Comería Hasta el 15 de agosto Y diría Bueno lo que voy a comer En toda una vida Me lo como en estos 8 días Pero saliendo un poco De la jocosidad Pensemos Tú sabiendo que vas a morir Teniendo en la cabeza Que vas a morir Todo quisieras Menos comer 14 días Luchando por la vida 14 días De peligro De muerte ¿Quién quiere comer Cuando va a morir? Pero como el apóstol Pablo Estaba tan seguro Y su fe estaba tan anclada Él si puede comer Ahí viene algo poderoso El primer lugar Donde mueres Es en la mente Todo muere En la mente El primer lugar Donde todo muere Es la mente El lugar donde murió El matrimonio tuyo Fue en la mente El lugar donde murió Esa relación Fue en la mente Inicialmente Y lamentablemente Muchas personas Hoy que me están viendo Dicen Mi hogar Mi economía Se murió En mi mente Primeramente Y Me recuerda Ese verso Que nos llama La palabra Tener la mente De Cristo Justamente por eso Por circunstancias Como estas Pablo Nunca permitió Que en su mente La embarcación Se hundiese El apóstol Pablo Sabe Que todo Estará Bien Y lo dijo De principio A fin Por eso Se comportó De la forma Que se comportó Pablo era De los que Iban hasta el final Pablo era De los leales Yo veo a Pablo Molesto Con personas Le hace la Biblia Y le hace La historia Al apóstol Y usted lo va a ver Molesto Con personas Que se rendían Que se regresaban El gran evangelista Marcos Su nombre Juan Marcos Se devolvió De un viaje Misionero Con el apóstol Pablo El apóstol Pablo Lo descartó Dijo No sirve Nunca lo quiso Llevar a otro viaje Hasta que por allá Volvió Y dijo Si me es útil Tráiganlo Pero después De muchos años El apóstol Pablo No sabía Lo que era La cobardía El apóstol Pablo No sabía Lo que era Claudicar El apóstol Pablo No sabía Lo que era Retirarse El apóstol Pablo Sabía Lo que era Morir Por una Causa Ten ánimo Ya moriste En tu mente Hay gente Que ya hasta Tiene programado El velorio En la cabeza ¿Cuántos Irán A ir a mi Entierro? Pues si se muere En COVID Nadie Le tengo ya La respuesta Estar pensando En eso Hombre Tose Y de inmediato Que tiene No No tiene nada Tranquilo Esta situación Que estamos viviendo En el mundo Demanda gente De fe Y gente Que esté dispuesta A ir Hasta el final Y que sepan Que si vamos A morir Morimos Con fe Morimos Mirando Al invisible Que se te muera La esperanza Es posible Pero nunca Pero nunca La fe Quiero terminar Quiero terminar Con esto Para entonar Un lindo Momento De adoración Quizás dejaste De soñar Cuando la esperanza Se fue Quizás dejaste De soñar Porque la esperanza Se apagó Pero Dios Pero Dios nos muestra Que con esperanza O sin esperanza Se puede Seguir soñando Yo quise terminar Con una tercera foto Que ocurrió Este año Míreme bien Que mal vestido Estoy Recuerdo Con emotividad Que esa ropa La habían enviado Para obsequiarla Por mucho tiempo Usé ropa Que otras personas Las daban Donaban Bendito sea Ese hombre y mujer Que Dios me regaló Como padres Sobre todo En esta edad El papá Es fundamental Ese Pablo Ese apostol Pablo Que tuve en mi casa Que siempre nos dio ánimo Pero mire eso Mírelo bien No lo vaya a perder No sé si Alejo Cuando yo le dé la indicación Puede pasar A la otra foto A la última Usted lo está viendo bien ¿Verdad? Si usted le muestra A este niño Usted le da es pesar A mi me muestra Un niño de estos Y le digo Que donde debo consignar Para que ese niño No se desnutra Ahora ponga la otra Eso fue este año Si usted ve ahí Estas personalidades Que estamos Somos los directivos A nivel país De la organización Asamblea de Dios Y el que usted Y el que usted Está viendo en la esquina Con traje oscuro Corbata roja Es el mismo Monito El mismo niñito Mira el rojo Me persigue En los momentos de prueba Y en los momentos de éxito Edgar El de camisa roja El de camisa roja del pueblito Es el mismo que ves en la esquina Erguido Con mi traje oscuro Corbata roja Diciéndole Se puede Soñar Sin esperanza No había como Esperanzarme A llegar a algo así No había Pero bendito Dios Que siempre Con o sin esperanza Nos ayudó a soñar Yo quiero Invitar a todos Los que estén conectados Hoy Tanto en Whatsapp Como en Youtube De modo que Aquí les voy a escribir A los de Youtube Que nunca les escribo Les escribí Aleluya Más de 100 dispositivos Tenemos en Youtube En este momento Y poder Decirle Señor Yo me voy a agarrar De La fe Que aún me queda La fe Que aún me sostiene Pastor y la Biblia Ore tranquilo Ore tranquilo Que ahora la voy a entregar Yo le prometí una Biblia Ahí está Edgar puso estos panes Encima de la Biblia Que irreverente Ah no fui yo Pero en este momento Que evoca nuestra fe Edward regálame una Toallita de esas Hijo Por favor Se me quedó por acá Mi pañuel Y vamos a decirle Al Señor en este momento De forma Decidida Me atrevo a volver a soñar Aunque no tenga Esperanza Señor Cada vida Y cada persona Que está ahí conectada En este dispositivo Celular Aparato Como un televisor Una tabla Un computador Yo te suplico Por favor Que tú Amado Dios Lo sanes Lo restaures Lo alientes Y le des Vida Como tu palabra Dijo Vida en abundancia Gracias Señor Que esta mañana Sea La mañana Perfecta Para decirle Al Señor Aunque se me fue La esperanza Me queda La fe Aunque se me fue La esperanza Me anclo En la fe Y poder hacer Lo que hizo El apóstol Pablo Saca la comida Y dile a tu familia Tengan Buen Ánimo Tengan Fe Que todo Estará Bien Cuidado 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 Cuidado